Niño aspirante, Fair Play, Juego Limpio, Buen Rollito y comienza Último minuto Mire lo que le he traído al debate al señor Rajoy Una foto de mi perro Fidel en Moncloa haciendo aguas menores Y además he traído otra foto de Pedro Cerolo Orolo Que está enganchado a una rubia despampanante en un garito bechueca metiéndole mano Es que sinceramente lo que usted me está diciendo me la refancinfla Hábleme de lo que la gente tiene que sufrir para llegar a final de mes Porque como usted tiene por costumbre me cuenta una de Bambi Se me duermen en las casas, que coñazo Y siempre estamos todo el día soportando ese discurso de un bobo solemne e iluminado Y soportarlo se me antoja imposible Vengo para hablar de lo que ha subido un chupachús y me ignora Vengo a decirle que el precio de una piruleta está a 10 puntos por encima de la media europea y me ignora El precio de las palomitas es el más bajo en la historia de la democracia, mínimo histórico Y los chicles de menta han subido un 15% durante su mandato Cuando usted fue ministro de interior subieron las gominolas un 18% Pues con usted como presidente del gobierno la disfunción eréctil ha subido un 32% solo en Andalucía He traído unos dibujos de unos palotes, mire que bonitos Y yo una foto antes de dejarme crecer la barba, mire usted Y aquí los ingresos de los españoles Y yo me he traído una foto de Carla Bruni y no se la voy a enseñar Y aquí una etapa de puerto de la Vuelta Ciclista a España Pues yo tengo aquí otro grafiquito Y aquí la meta volante, ¿se ha fijado? Mire señor presidente, yo he venido aquí a hablarle de inmigración Y usted me enseña las palomitas Y yo he venido aquí a defender una idea de España Y usted me dice lo que hace su perro en Moncloa Que no le quepa la menor duda Y usted me dice lo que hace su perro en Moncloa Y usted me dice lo que hace su perro en Moncloa Y usted me dice lo que hace su perro en Moncloa Y usted me dice lo que hace su perro en Moncloa Y usted me dice lo que hace su perro en Moncloa Y usted me dice lo que hace su perro en Moncloa Y usted me dice lo que hace su perro en Moncloa Y usted me dice lo que hace su perro en Moncloa